¿Quién está grabando? Sí ¿Él está grabando? Shhh, cállese Este juego no es de marca, pero se puede adaptar Guapa ¡Pero! 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 ¡Cállate, venga! Estaría que se note bien en las escrituras ¡Joder! ¡Para! ¡Joder! ¡Amirán, 40, 45! Acá sí está ¿Te faltan las 400? ¿Las de los youtubers? ¡No lo voy a suceder antes! ¡No lo voy a suceder antes! Sí, era la de los youtubers ¡No lo voy a suceder antes! ¡Qué es el de los 100 y los 100! ¡Volver! Ahora silencio Roberto ¿Cuántos? Spoiler Mi récord es de 44